Esta mañana vamos a inaugurar la decimotercera muestra navideña de productos autóctonos, de productos de nuestra tierra. En este caso nos convocan los quesos, las conservas y los aceites. En este periodo navideño donde tenemos que fomentar el comercio de cercanía, los productos artesanos y donde se dan unas circunstancias muy favorables para que hagamos unos pequeños detalles a familiares o amigos, o traemos hasta las puertas de la Diputación esta muestra para dar a conocer esos productos que nos identifican como provincia y que esta será una de las muestras que vamos a hacer a lo largo de toda la campaña de Navidad. Invitamos desde la Diputación a que todos los ciudadanos que quieran, tanto de la ciudad, de la capital como de la provincia, pues si vienen a visitar todo el entorno navideño que se ha creado, pues se acerquen también hasta esta muestra y puedan probar, puedan comprar y puedan conocer todos estos productos que se ofrecen en estos momentos.